... Señoras y señores, muy buenos días. Tengan todos una excelente jornada. Les quiero dar la bienvenida al segundo día de la Semana de la Productividad. Este evento que es organizado por la Cámara Chilena de la Construcción junto con la Comisión Nacional de Productividad y Matrix Consulting. La que se va a prolongar, como ya les hemos contado, hasta el día viernes. Por lo que los dejo de inmediato a todos y todas ustedes cordialmente invitados a participar activamente con nosotros. Recuerden que existe la posibilidad también de realizar preguntas. Siempre generamos un debate, una estupenda conversación después de las exposiciones que escuchamos durante la mañana. Así es que desde ya los dejo invitados a todos ustedes a revisar nuestra programación porque cada uno de estos días tiene un eje temático. En esta ocasión la tecnología ha permitido que más personas obviamente participen de esta instancia. Así es que quiero saludar especialmente a todas aquellas personas que están conectadas a lo largo y ancho de nuestro país y también a aquellos que se han conectado desde otras naciones, desde otros continentes, desde otras partes del mundo para compartir con nosotros este tema que es tan relevante tal como lo veíamos ayer en torno a la productividad en el sector de la construcción. Quiero agradecerles por la alta participación que tuvimos ayer y esperamos también que esto se vaya replicando durante los próximos días de la semana. Les propongo que hagamos un muy breve resumen de lo ocurrido en la jornada de ayer. Tuvimos una inauguración increíble de la Semana de la Productividad en la cual se dio a conocer parte de los resultados de este estudio y sin ninguna duda, y todos coincidimos en eso, es el estudio más contundente en esta materia de productividad a nivel nacional, y esto además ha sido solo posible gracias a la cooperación de las partes. Respecto al concepto de cooperación, que es muy relevante, el día de ayer pudimos concluir respecto a la importancia del trabajo en conjunto, tanto del sector público como privado y las conversaciones previas en el diseño inicial de cualquier proyecto que son absolutamente fundamentales para el éxito de estos casos y para hacer de cada uno de estos proyectos algo más eficiente, que se termine a tiempo y con la menor cantidad de externalidades negativas. Dado lo anterior, el señor Antonio Razzuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, alertó sobre la necesidad de agilizar el proceso de licitaciones de estos más de 34 mil millones de pesos, este dinero que se va a licitar en obras públicas, que va a ser además un pilar fundamental anunciado por el gobierno para movilizar la productividad, pero no solo eso, sino también para generar más puestos de trabajo y por lo tanto reactivación económica en los próximos meses en nuestro país. De forma destacada, también en la jornada de ayer concluimos que la productividad del sector logra fomentar la productividad general de nuestra economía y asimismo también mover nuestro PIB nacional. Sin embargo, para que esto suceda, y eso lo sabemos, se necesita precisamente de que la productividad del sector sea lo suficientemente eficiente y efectiva para que resulte. Y en este ámbito se plantearon, quiero decir, varios desafíos los cuales vamos a ir afrontando en el transcurso de esta semana de la productividad. Específicamente hoy, y aquí ya llegamos a la jornada de día martes, nos vamos a adentrar en el importante rol que juega el Estado en la infraestructura y los permisos de edificación. Sé que es un tema que los motiva muchísimo y el impacto que genera este como ente regulador mandante. No les quiero adelantar muchísimo más porque a continuación vamos a escuchar las presentaciones. Pero antes de partir la jornada, de forma muy especial, quiero saludar a las autoridades que nos acompañan hoy, a Esteban Rojas, economista senior CNP, a Javier Boch, director de proyectos de Matrix, a Mariana Concha, directora general del Ministerio de Obras Públicas. Saludamos también a Carlos Zeppeli, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y a Loreto Silva, director del Consejo de Políticas de Infraestructura. Agradecemos especialmente también a todos los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, también a todas las instituciones que participaron del estudio, ya que fueron el motor de este proyecto que evidencia bretas de productividad en la construcción chilena, que son los desafíos que queremos ir enfrentando. Asimismo, agradecer a cada uno de los profesionales que se hizo parte de este desafío y que cooperó activamente. También agradecer a cada uno de ustedes que están aquí compartiendo con nosotros de forma presente. Bien, nos vamos de inmediato entonces al comienzo de esta jornada de día martes. Para dar inicio a este segundo encuentro, dejaré con ustedes al señor Esteban Rojas, economista CINION, CNP, y coordinador del estudio, quien nos presentará parte del estudio con enfoque en el rol del Estado en infraestructura y los permisos de edificación, que es el tema que nos motiva hoy día. Lo vamos a recibir entre quienes nos encontramos aquí con un cariñoso aplauso. Esteban, ¿cómo estás? Hola, Soledad. Bienvenido. Esteban me ha nutrido más en las conversaciones previas de los antecedentes junto con el resto del equipo, así que estoy segura de que va a ser muy contundente la presentación del que nos va a dar paso después a la conversación. Bienvenido al escenario tuyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a quienes están presentes, a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas. Es un gusto poder presentarles este esfuerzo tan grande de un año que trabajamos colaborativamente con Matrix, como ya lo comentó Soledad. Recordarles que este estudio nace por una de las solicitudes que tiene la Comisión Nacional de Productividad para realizar estudios, que proviene de la Presidencia de la República. Somos una institución independiente de carácter consultivo de la Presidencia de la República. Y en octubre del año pasado, en particular el 14 de octubre del año pasado, recibimos un mandato para estudiar la productividad del sector de la construcción por parte del Presidente Piñera. Un mandato que en estos 12 meses de arduo trabajo ha congregado a muchísima gente. Hemos tenido más de 400 entrevistas, talleres, con expositores nacionales, extranjeros, y tanto del ámbito público como privado, sin contar aquellas personas que han participado en los procesos de participación ciudadana que desde la Comisión Nacional de Productividad llevamos a cabo en cada uno de nuestros estudios. Hemos revisado de manera muy detallada todas las bases de datos de acceso público y a través de la alianza que tuvimos con Matrix Consulting hemos podido tener acceso a ciertos datos agregados de la productividad a nivel de las empresas. El resultado de esto son más de 130 hallazgos que le dan forma a 73 recomendaciones de política pública basada en evidencia y que cuentan con la participación muy fuerte de los logos que ustedes ven en pantalla. Son solo algunos de quienes han participado. Agradecer a Mariana Concha por toda la disposición de la Dirección General de Obras Públicas en la preparación de este estudio ya que ha sido fundamental contar con las personas del MOP y toda la información que ellos nos han entregado. ¿Por qué es importante revisar la productividad del sector? Este es un sector que representa el 7% del PIB y emplea un 10% de la fuerza laboral del país. Pero además, y llevándolo a lo que es la misión de la Comisión de Productividad, aumentar la productividad tiene un link muy cercano a aumentar la calidad de vida de las personas a través de ganancias y ineficiencia y su bienestar. En particular, mejorar la productividad significaría de manera directa cerrar obras en plazos adecuados, en costos de acuerdo a lo estimado y apoyar una mejor producción de bienes y servicios durante muchísimo tiempo. Y en particular, todo esto tiene un efecto sobre la entrega oportuna de beneficios en las personas, como por ejemplo, en la construcción de hospitales, en la construcción de manera eficiente, cosa de que el fisco tenga opción de poder reasignar algunos recursos hacia otros fines, mayor eficiencia en costos operacionales, asociados, por ejemplo, a temas medioambientales, y finalmente aumentar los beneficios entregados de cada una de las obras. ¿Y qué nos encontramos cuando nosotros analizamos la productividad? La productividad laboral en Chile de la construcción es bastante menor a la productividad en promedio de la economía sin el sector. Un trabajador en promedio de la construcción solo produce un 80% de lo que produce un trabajador promedio de la economía en su agregado. El año 2019, de haber tenido ese trabajador de la construcción, la productividad laboral del trabajador promedio de la economía sin construcción, el PIB de la construcción hubiese sido 4.500 millones de dólares más alto. Es decir, algo así como un 22% mayor. Esto no es culpa del trabajador, y nosotros en este estudio lo que hemos intentado es dar cuenta de qué es lo que ocurre y por qué se da esta brecha en productividad. Cuando nosotros hacemos un zoom a en particular la ejecución de obras de infraestructura pública, nos encontramos también con ciertas diferencias entre nuestro país y la evidencia internacional. En particular, la primera línea nos muestra que en Chile uno de cada dos proyectos incurre en sobrecostos y la evidencia internacional señala que esto ocurre en solo uno de cada diez. El sobrecosto promedio en el que incurren es muy parecido, 12% para los dos casos. Cuando vemos el retraso en el cual incurren los proyectos de obras de infraestructura pública, el número de proyectos es muy parecido. 80% en Chile, 78% en la evidencia internacional. Pero la magnitud de los retrasos tiende a ser mayor en nuestro país. Un 50% en Chile y un 19% en la evidencia internacional. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Y qué es lo que hemos encontrado en el estudio? Es que las dos láminas anteriores que yo les mostré de productividad, la brecha entre la construcción y la economía agregada, y estas diferencias en el desarrollo de obras de infraestructura pública en Chile y en el extranjero, dan cuenta de que existen grandes oportunidades de mejora y de poder cerrar estas brechas en todo el proceso constructivo. Desde la planificación y priorización de las obras hasta la construcción previamente tal. En cuanto a su gestión, en cuanto a la organización del trabajo, la formación de los trabajadores y en los niveles de sostenibilidad que presenta la industria. En primer lugar, con respecto a la planificación de las obras y tomando datos del Banco Integrado a Proyectos del Ministerio de Desarrollo, Social y Familia, nosotros encontramos que en promedio las grandes obras de infraestructura en Chile tardan en más o menos tres ciclos políticos en materializarse. Eso es bastante. Y en aquellos países a los cuales tuvimos acceso al promedio del desarrollo de estas obras, esto tendría a ser más o menos dos veces. Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Por qué se desarrolla tanto? ¿Por qué vemos tantas filas en la lámina que están viendo en pantalla? Nosotros encontramos que, en primer lugar, la institucionalidad chilena no existe un mecanismo explícito y transparente para poder definir la modalidad de contratación de una obra. Si esta va a ser concesionada o no. Lo que en la literatura se conoce muchas veces como value for money. Y, además, no existe un espacio para la rendición de cuentas ante cambios repetidos de la modalidad de contrato. Un caso bien paradigmático es del Hospital Sotero del Río, el cual comenzó su contratación el año 2008, luego pasó a intentar hacerse por la vía concesionada, y luego cambió a una modalidad distinta y terminó haciéndose por otra modalidad. Por último, y asociado al tema institucional, también vemos que hay faltas en cuanto a los mecanismos que aseguran una planificación coherente y una priorización entre las obras y los planes que se anuncian por parte de la autoridad. En segundo lugar, también creemos que es muy importante, y asociado a algo que se comentaba en el panel de ayer, que los más de 10.000 millones de dólares anuales que el Estado busca llevar a cabo en inversión pública no cuentan con un proceso adecuado de trazabilidad de información e interoperación. Eso es algo sobre lo cual hay que trabajar y que permitiría tener muchísima información sobre los problemas que hay en el desarrollo de las obras. Solo se evalúa un 20% de las iniciativas y un 10%, si es que se mira de la perspectiva de los costos, sin que sean representativas en ningún nivel. Vemos también que hay espacios importantes entre cada una de las etapas, y acá encontramos que eso se da particularmente con mayor profundidad entre las etapas de diseño y construcción de las obras, y que este tiempo de latencia entre cada una de ellas ha venido en aumento y ha pasado de dos años en promedio a tres años en el año 2019. Adicionalmente, encontramos que cuando las obras se realizan de manera conjunta entre estas dos etapas, se encuentran, por ejemplo, en el caso de los hospitales de mediana y alta complejidad, ratios de UF metro cuadrado menores, es decir, es más barato, y ratios de metro cuadrado día, el avance, es mayor en casos cuando no se fragmentan las etapas y se hacen de manera continua. Otro punto importante que se nos hizo ver cuando estábamos comenzando este estudio tiene que ver con las controversias y las disputas que existen entre el contratista y el mandaste. Y creemos que mejorar la asignación de riesgo que existe en los contratos podría dar un importante salto de eficiencia a todo el proceso constructivo. Estos conflictos nosotros encontramos que tienen dos efectos a modo general. Un primero es que en aquellas causas judiciales en las cuales nosotros pudimos encontrar una relación entre el contratista y el demandante a raíz del decreto supremo 75, entre el mob y el contratista, encontramos 85 casos que el Ministerio de Obras Públicas le venía haciendo seguimiento desde el año 2009. Los cruzamos con una base de datos del Poder Judicial para poder entender qué es lo que estaba pasando. Lo mismo hicimos con el caso cuando los hospitales son mandatados por el Servicio de Salud. Encontramos que hay una potencial necesidad de relicitar estos contratos en 25 casos para el mob y en 4 casos para los Servicios de Salud. Adicionalmente, esta mayor percepción de riesgo que tienen los contratistas quizás podría estar detrás de que el promedio oferente en las licitaciones de idealidad sobre 5.000 UTM ha venido cayendo sistemáticamente en los últimos años. ¿Por qué se da esto? En parte es porque entre controversias la resolución de conflictos por la vía judicial tiende a ser un escenario más complejo para los contratistas. Como ya bien les decía, en estos 85 juicios que nosotros analizamos y cuando el mob es demandado las demandas tardan bastante en promedio 4,3 años y en general es el fisco que entiende a llevarse o ganar esos juicios. En el caso de los Servicios de Salud pasa algo bastante parecido. Y bueno, analizando de manera comparada tanto internacional como nacional nos dimos cuenta de que existe una buena práctica en el caso de las concesiones en donde desde la creación del panel técnico que evita que estas causas terminen judicializando en parte o le pone una ayuda al proceso hemos encontrado 39 discrepancias desde el año 2010 y en un cuarto de estas se llegó a acuerdo de las partes sin la necesidad de acudir a una comisión arbitral. Esto puede ser algo muy relevante de poder incorporar. El Ministerio de Obras Públicas ha venido trabajando en un piloto al respecto que creemos que debe ser algo a tomar en consideración más aún con el volumen de obras que se piensa licitar a raíz de la reactivación en el país. Otro punto muy relevante tiene que ver con la regulación requerida para el desarrollo de obras llama autorizaciones, permiso. Nosotros le pusimos el nombre de la regulación y que da cuenta de cómo se van tramitando los proyectos de obras de infraestructura pública. Esto complementa un poco un análisis que entregamos al Presidente Piñera en septiembre del año pasado para el desarrollo de grandes obras de infraestructura perdón, grandes proyectos de inversión y la permisología asociada. Solo quiero detenerme en dos de estos que son los cambios de servicio una situación bastante compleja y que cuando ocurren tienden a poder paralizar las obras de manera significativa o que ocurra lo que estamos viendo en pantalla de la izquierda del puesto industrial en Concepción y el de la derecha es una foto de Iquique que muestra que el avance de las obras tenía que darse de todas maneras y se terminó construyendo de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Y hay una oportunidad para mejorar la regulación del procedimiento de manera completa es que no se define un procedimiento de cambio no siempre está claro quién paga, cómo, quién costea cuál es el rol de las municipalidades la ausencia de un catastro público de los servicios también estaría afectando el desarrollo óptimo del proceso de cambio y las empresas de servicio que tienen un rol relevante en esto tardan en entregar los proyectos en hasta nueve meses estamos hablando de retrasos enormes y por otro lado hay una aclaración hacia el rol que tienen las superintendencias sea la de servicios sanitarios sea la SEC en fin en cuanto al deber de mantenimiento de las instalaciones creemos que hay un valor importante en hacer cambios al procedimiento de este proceso y en cuanto a expropiaciones también vemos relevantes algunas oportunidades en la revisión y actualización de los lotes en los vacíos regulatorios en cuanto a la vida de convenio y agilizar la vida judicial por cuanto las expropiaciones tienden a consumir buena parte de los recursos del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a la gestión de las obras son bastantes los aspectos que nosotros encontramos a mejorar quisiera detenerme en dos en particular el rol que tiene hoy en día el inspector fiscal y contrastarlo con cuál es el rol y qué es lo que lleva a cabo en otros países y en otros tipos de contratos que nosotros encontramos así en Chile el inspector fiscal tiene el rol de fiscalizador desde la perspectiva técnica pero también de fiscalizador desde la perspectiva administrativa de la revisión de los contratos y que en fin esté todo en orden en ese aspecto y además de la gestión propiamente tal de la obra que es lo que ocurre en otros países que este rol es más fragmentado como ustedes ven en pantalla entonces la proactividad o la capacidad de gestión que puede tener el inspector fiscal se ve mermada por la la labor altamente multidisciplinaria que este enfrenta este es un aspecto a considerar relevante que también hemos contrastado tanto con personas del ámbito público con personas del ámbito privado y por último gestionar de mejor manera las modificaciones de contrato que son de una frecuencia muy muy alta tendría efectos muy positivos sobre el desarrollo de las obras en particular alinear las discrepancias que hoy en día existen a nivel normativo al interior del mob y la contraloría general de la república para identificar un tipo de modificación y por sobre todas las cosas agregar o completar el proceso de trazabilidad que existe en las modificaciones tanto para la obra pública tradicional como en el caso de concesiones que es lo que estamos recomendando son 73 recomendaciones que están clasificadas en las 5 cajas que ustedes ven en pantallas de la planificación el diseño la adjudicación las regulaciones y la construcción y en particular para el tema que hoy en día estamos conversando creemos que establecer una metodología que defina la modalidad y el tipo de contrato para una obra es algo esencial sobre todo en el contexto en el cual nos estamos ahora y en donde el MOP y las obras públicas van a generar un rol reactivador realmente importante una agencia de infraestructura es algo que se ha venido conversando hace un tiempo la OECD le sugirió esto en un informe del año 2017 a Chile para poder hacerse cargo de una mejor planificación priorización y dar cuenta de cuando hay cambios en estas modalidades de contrato acercar las etapas de diseño y construcción y fijarlas en preinversión y diseño y construcción creemos que también podría aumentar los estándares de las obras y tener impacto no solo en el tiempo sino que en la mayor calidad que existe en la ejecución asimismo incorporar la figura a los paneles técnicos o de expertos en las obras desarrolladas por la vida tradicional es algo muy muy relevante que creemos que hay que darle cabida mejorar la normativa para especificar qué superintendencias pueden ejercer atribuciones fiscalizador en el contexto de los cambios de servicio es algo en lo cual hay que avanzar convenios interinstitucionales entre quienes lo requieran y el consejo de defensa del estado para agilizar los procesos expropriatorios también podría dar algún mayor nivel de eficiencia al proceso como lo hace el metro por ejemplo mandatar la incorporación de trazabilidad de las modificaciones y por último eliminar la firma del presidente de la república del decreto supremo en el caso de las concesiones también podría ser un salto importante de eficiencia al proceso eso es muchísimas gracias y los dejo con Javier Poch de Matrix muchas gracias a ti gracias a Esteban también por esa excelente presentación resumido allí los pilares o casilleros fundamentales de los desafíos que quedan por delante a propósito de este estudio que como ya hemos dicho el más contundente que se ha presentado y que nos establece cuáles son las prioridades que debemos seguir prioridades que vamos a conversar más adelante en nuestro panel los invito nuevamente que ustedes hagan sus preguntas que participen activamente con nosotros ya les voy a entregar más adelante el whatsapp también que aparece ahí el mismo que usamos ayer para enviar sus preguntas a medida que se vaya generando la conversación Esteban ya lo adelantaba vamos a recibir en este escenario ahora Javier Bosch quien es el director de proyectos Matrix quien va a complementar la presentación del estudio y quien tiene también algo que decir no sé esta mañana seas bienvenido gracias Javier por estar aquí con nosotros le brindamos un aplauso también a nuestra audiencia que está acá por favor adelante gracias muy buenos días a todos los que nos están escuchando vía streaming el objetivo de la presentación de hoy día es comentarles acerca de la palanca a nivel país como el estado tiene un rol relevante en fomentar en fomentar la productividad dentro de la industria de la construcción nosotros entendemos la productividad en la industria como un sistema de cosas que suceden a nivel país como es la educación y la cultura del país el marco legal y la regulación después a nivel sectorial cómo es la coordinación de las acciones gremiales y cómo se genera un ecosistema colaborativo y finalmente al centro las palancas al alcance de la empresa desde la gestión de las personas y la gestión de capital la suma de todo eso y la interconexión al final generan una industria más productiva o menos productiva tal como les adelantaba la idea hoy día de entrar en todo lo que es institucional alineada y regulación eficiente en el mundo de infraestructura vial que fue una de las dos subindustrias que revisamos dentro del estudio entonces si uno parte viendo indicadores respecto a países referentes en temas de productividad desde carga regulatoria facilidad para hacer cumplir los contratos facilidad de tramitación de los permisos de edificación no ve dos grandes cosas la primera es que estos países referentes en productividad como lo son Singapur Australia Nueva Zelanda y Reino Unido están bien posicionados en estos rankings y el segundo gran mensaje es que Chile en primer lugar no está tan bien posicionado en relación a estos referentes en productividad y en segundo lugar uno ve que ha habido un empeoramiento en estos mismos rankings entre el año 2015 y 2019 es decir tenemos un desafío desde el punto de vista de la oportunidad que generan estos países referentes en términos de tener una regulación que favorezca y fomente la productividad mientras que Chile se ha quedado estancado y en algunos casos empeorado el diagnóstico se enfocó principalmente en infraestructura vial como decíamos en el decreto 75 del ministerio de obras públicas principalmente por el número de proyectos ejecutados durante el 2019 y el monto de la inversión vimos otras cosas también pero en general el benchmark estuvo enfocado en ese mundo del DS75 qué cosas interesantes vemos en primer lugar y analizamos 49 obras en el mundo de infraestructura vial con otras 40 en países referentes como les comentábamos y en primer lugar uno ve que hay un problema un desafío a nivel global y en estos países referentes en torno a tener un mandante público uno ve que en estos países referentes estos están en base 100 cuando el mandante es público verso un mandante privado de infraestructura vial la diferencia en productividad en torno a un 13% hay un problema sistémico que por distintas razones cuando el estado es mandante genera algunas dificultades en términos de productividad laboral sin embargo cuando nos vamos a ver eso mismo en Chile para el caso de la muestra de infraestructura vial vemos que esa brecha es 4 veces mayor es decir hay una oportunidad relevante de al menos alcanzar ese delta de productividad que logran estos países referentes entre mandante público y mandante privado cuáles creemos y cuáles vimos que son los factores que impactan en tener esta mayor o menor productividad por un lado uno piensa y lo estructura pensando en cuál es el sistema cuáles son las condiciones de borde que definen el mundo de infraestructura vial y en segundo lugar dadas esas condiciones de borde cuán eficientes transparentes y proactivos se desarrollan los procesos dentro de esas condiciones de borde y por ejemplo en el mundo de las definiciones de las condiciones de borde uno ve cuántos tipos de contratos existen en Chile hoy día versus países referentes existe una colaboración pública y privada entre el mandante y los contratistas se tienen los mecanismos necesarios para incentivar la excelencia y la innovación en los contratos de infraestructura vial y por el mundo de gestión pública que es básicamente cuán eficiente como les decía y cuán transparentes son los procesos cumplen las instituciones el rol adecuado y existe coordinación entre ellas son los procesos y trámites hoy día ejecutados de manera eficiente contamos con un capital humano en el sector público para impulsar la productividad y le doy hoy día para tratar de responder varias de estas preguntas que les comentaba al principio en estos dos mundos en primer lugar y si uno parte desde la etapa más temprana en la cadena de valor de un proyecto uno ve que en Chile en el mundo de infraestructura vial que analizamos se invierte entre 5 y 7 veces menos que en países referentes generando finalmente problemas con respecto a la calidad de los diseños y en segundo lugar desde el término de la etapa de diseño hasta el inicio de la etapa de ejecución pasan en promedio 5 años es decir hay un espacio relevante para que el proyecto quede desactualizado entonces si uno lo ve desde el punto de vista del diseño hoy día tenemos contratos de ingeniería que no son suficientemente flexibles no se invierte lo suficiente para asegurar la calidad de los proyectos en la etapa de diseño y llegamos con proyectos muchas veces desactualizados a la ejecución en segundo lugar y viendo el proceso de licitación vemos que por ejemplo un 60% de los contratos de mejor evento del MOP son menores a los mil millones de pesos del contrato y si uno compara la productividad entre los proyectos que son sobre los 10 mil millones de pesos versus los proyectos que están entre mil a 5 mil millones de pesos la productividad en los primeros es un 50% mayor es decir hoy día la alta fragmentación que se genera desde el punto de vista del mandante público impide capturar esta mayor productividad si uno analiza las disputas o las controversias que se generan entre el mandante y los contratistas uno ve que en Chile prácticamente dos de cada tres proyectos con mandante público están generando controversias entre el mandante y el contratista uno debería y trataría apuntar a evitar que se generen estas controversias pero dado que se generan ¿cómo las resolvemos de manera más temprana evitando que se judicialicen? un dato sumamente interesante es que si uno parte desde el 2013 las empresas demandando al MOP ha ido aumentando a una tasa de casi un 36% anual es decir hoy día no tenemos un espacio para infraestructura vial sacando el tema de concesiones para resolver de manera temprana las disputas naturales o controversias naturales que se generan entre mandante y contratista modificaciones lo mencionó Esteban recientemente si uno agarra el pool de proyectos de habilidad tres de cada cuatro proyectos tienen al menos una modificación de contrato durante el periodo de modificación este es cuatro veces mayor en tiempo a lo que vimos en estos países referentes y obviamente esto impacta negativamente en la productividad y la productividad laboral baja un 7% por cada modificación contractual adicional y cuál es el diagnóstico al final hoy día lo mencionaba también Esteban el proceso de modificaciones no tiene un plazo máximo generando incertencia en el desarrollo de los proyectos e impactando la planificación que al final redunda en una menor productividad laboral si uno va a finalmente el último elemento dentro del mundo de cuál es el sistema que tenemos hoy día perdón el penúltimo elemento hoy día a pesar de los esfuerzos que hay de incorporar incentivos para fomentar la innovación y la excelencia pensando en encontrar oportunidades de ahorro o terminar anticipadamente una obra la verdad es que estos mecanismos no han sido efectivos hoy día para incentivar la excelencia y la innovación en la industria y finalmente para este primer mundo como les decíamos hoy día y sacando los contratos concesiones en Chile solo contamos con dos tipos de contrato para la ejecución de obra sin esta como suficiente flexibilidad para ajustarse a las distintas necesidades de los proyectos mientras que países referentes como Canadá Nueva Zelanda y Australia están en torno a los 7 o 8 tipos de contratos distintos y adicionalmente tienen una muchísimo mayor utilización de contratos tipo FIC y tipo NEC entonces cerrando la primera parte y entrando a lo que es gestión pública ¿qué elementos vemos relevantes? esto también lo mencionaba Esteban los cambios de servicio hoy día en la muestra en Chile las obras que se ven afectadas por cambios de servicio presentan atrasos cuatro veces mayores que países referentes en términos de productividad y nuevamente esto redunda en un impacto desde el punto de vista de la productividad laboral donde por cada mesa adicional de retraso por cambio de servicio se genera una productividad laboral un 7% menor ¿y cuál es el desafío el problema que tenemos? hoy día el proceso de cambio de servicio suele presentar retraso y finalmente no están correctamente alineados los incentivos para que las empresas de servicio los realicen sobre todo de manera oportuna expropiaciones de la muestra que vimos dos de cada tres obras que requirió expropiaciones se vio atrasada en su ejecución a causa de esta el promedio de atraso de lo que vimos nuevamente en la muestra es en torno a los cuatro meses por expropiaciones y muy similar al tema de cambio de servicio esta es el proceso de expropiaciones hoy día no está no se maneja de manera eficiente ni con la suficiente anticipación impactando de manera negativa la ruta crítica del proyecto con la consiguiente disminución en productividad laboral permisos durante la ejecución vimos una serie de permisos en tema arqueológico extracción de ario y otro y vemos nuevamente que tienen un impacto en la productividad laboral en el caso por ejemplo de hallazgos arqueológicos que es menos frecuente pero cuando pasa la verdad que la paralización en promedio es de aproximadamente 250 días y tenemos una serie de estos permisos como les mencionaba que impactan negativamente la ejecución de la obra generando incertidumbre y retrasando el proceso de ejecución tribunales de justicia uno ve que como les decíamos hay un espacio relevante donde se están judicializando las disputas y hoy día a diferencia de países referentes como Inglaterra no tenemos el expertise probablemente necesario a nivel de los tribunales de justicia para dirimir los casos del sector de construcción de manera más expedita y certera digitalización este también lo vemos como una de las placas más relevantes uno ve estos países referentes que han logrado una mayor digitalización del estado tiene un impacto relevante en términos de productividad lo vamos a ver el día viernes y a pesar de los esfuerzos que existen hoy día en el estado todavía una brecha significativa en términos de lograr una mayor digitalización del estado pensando en el mundo de infraestructura vial entonces como y complementando las más de 70 iniciativas de la comisión nacional de productividad nosotros generamos más de 60 iniciativas separadas en estos mundos de nivel país nivel sector nivel empresa donde en el caso específico de infraestructura y regulación para el mundo de infraestructura vial generamos 19 grandes iniciativas enmarcadas en 5 grandes líneas de acción la primera es cómo mejoramos el estándar de los proyectos y el diseño y esto pasa por implementar contratos de diseño y construcción flexibilizar y mejorar la contratación del diseño generar una instancia de evaluación de riesgo antes de la licitación pensando en este periodo que pasa entre el término de la fase de diseño y el inicio de la ejecución en segundo lugar modernizar y mejorar el proceso de licitación cómo mejoramos las bases de licitación cómo encontramos un sistema de contratación framework que vimos en unos países referentes cómo adoptamos mayor cantidad de contratos que permitan adecuarse de mejor manera a distintos tipos de proyectos en tercer lugar cómo fortalecemos los mecanismos para incentivar la excelencia y la innovación y acá un punto relevante en países referentes el nivel de subcontratación permitida es mayor de lo que hoy día permite la normativa en Chile y hay un espacio relevante de mejora y en segundo lugar como les decíamos hay ciertos ejemplos y casos que van a estar que están en el material disponible en la página web de la semana de la productividad que permiten mejorar la innovación y excelencia en cuarto lugar perdón cómo aseguramos una gestión eficiente de contratos modificaciones y controversias incorporar este panel de resolución temprana cómo ajustamos y mejoramos el proceso de modificaciones crear esta figura de gerente de proyectos que tenga los incentivos más alineados que lo que tiene hoy día un inspector fiscal con respecto a terminar en plazo y en costo los proyectos y una serie de iniciativas y finalmente remover barreras y mejorar coordinación para la ejecución de proyectos lo conversamos el tema de la gestión de los cambios de servicio destinar de manera temprana las exproducciones robustecer el proceso de hallazgo arqueológico y una serie de iniciativas y solo para ir cerrando y en honor a cómo generamos una hoja de ruta priorizada hicimos un ejercicio teórico dentro del estudio de revisar cuáles serían las principales palancas que tendrían impacto tanto desde el punto de vista de los costos para la dirección de viabilidad como en términos de plazo y lo agrupamos en temáticas de diseño licitación y fragmentación modificación y controversia cambios de servicio expropiaciones excelencia innovación y hallazgo arqueológico y acá el gran mensaje y la gran conclusión es que si uno considera el mix de plazo y costo los aspectos de diseño vemos que tiene un impacto relevante en términos de generar atraso y impactar negativamente en costo y en segundo lugar los tres que lo siguen dependiendo si uno considera el impacto en plazo el impacto en costo están relacionados con licitación y fragmentación modificación y controversia y cambios de servicio es decir esto finalmente genera una hoja de ruta para como se llama avanzar los temas que tienen un mayor impacto en términos de productividad y solo para ir cerrando la segunda parte de este ejercicio nosotros calculamos no se suman todos los impactos pero el poder implementar esto de manera exitosa podría generar ahorros para la vialidad en torno a casi los 100.000 millones de pesos anuales lo que se podría traducir en aproximadamente 90 horas adicionales para ejecutar durante el año entonces en resumen vemos que la productividad en países referentes está muy relacionada a tener una regulación que la favorezca en Chile tenemos y para la muestra que vimos de infraestructura vial tenemos un espacio relevante en términos de mejorar y la oportunidad de mejorar tiene un impacto sumamente relevante desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos así que eso muchas gracias muchísimas gracias a ti muchas gracias a Javier también por su gran presentación bien impactante esta cifra final que nos deja de los 95.000 millones de pesos que serían potencialmente ahorrables si es que hiciéramos las cosas de manera más eficiente que es lo que vamos a tratar de hacer a propósito de los desafíos que se han planteado luego de la presentación de este estudio les reitero y les recuerdo a todos ustedes que estamos en la semana de la productividad tal como lo dice aquí en nuestro escenario que vamos a ir abordando distintos ejes temáticos a medida que avance la semana y que hoy día estamos con toda nuestra concentración en lo que es la relación entre lo público y lo privado y como la infraestructura pública puede generar mayor productividad en nuestro país y como se asume eso desde el sector privado les quiero recordar sí a todos ustedes y esto es muy muy importante que para nosotros es relevante su participación y por lo mismo la forma de interactuar con el panel es a través de un número de whatsapp que va a aparecer en pantalla se los reitero yo de todas maneras es el más 56 9 85 63 66 16 y aparece en pantalla entonces para que ustedes puedan digitar allí sus preguntas yo las recibo directamente en el celular y allí se las gestiono a quienes van a estar compartiendo con nosotros para que por esta vía vayan dejando entonces las consultas al panel quiero invitar a este escenario entonces a mariana concha quien es directora general del ministerio de obras públicas a quien le vamos a dar la bienvenida invitamos también a carlos zeppelin vicepresidente de la cámara chilena de la construcción y cerramos el panel también con loreto silva quien es directora del consejo de políticas de infraestructura ellos se van a incorporar por favor tomen asiento yo estoy aquí en el azul se incorporan entonces al conversatorio para que comentemos sobre las presentaciones anteriores hablemos también sobre estos temas tan relevantes en materia de institucionalidad y regulación ¿me quedo con ellas entonces en el panel de conversación? sí perfecto entonces ya estamos con mariana y también con loreto silva ¿cómo están? buenos días muy buenos días ¿cómo han estado? bien bien conocen ya parte del estudio ¿no? ya lo han estado viendo bueno algo de esto también ha salido bastante de esto ha salido en la prensa durante el fin de semana pero hoy día nos abocamos a este tema en particular y me gustaría partir haciendo un análisis más bien general con ambas ¿les parece? impulsar la productividad en la industria de la construcción requiere de un esfuerzo coordinado y colaborativo lo decíamos ayer y lo veíamos también en el panel donde a nivel país es muy importante la palanca del estado ¿no? acorde al estudio y a los resultados que se han obtenido acá a juicio de ustedes ¿qué tan relevante es la institucionalidad y la regulación para alcanzar una mayor productividad en la industria? porque aquí siempre nos podemos como refugiar en el por qué las cosas no salen como quisiéramos pero como estamos buscando soluciones Loreto sería bueno aventurarse en eso bueno la regulación es la que establece los marcos los lineamientos los incentivos a hacer o no hacer las cosas y de esa perspectiva la regulación como el estado ejerce un rol fundamental y de esa perspectiva nosotros tenemos una regulación que ha sido exitosa hasta ahora porque ciertamente requiere modernizarse adaptarse a los nuevos desafíos requiere más grados de flexibilidad siempre velando por la transparencia por el buen manejo de los recursos fiscales pero requiere más flexibilidad y poner un poco más a las personas en el eje de la toma de decisiones porque al final cuando se construyen obras públicas ya sea por los mandantes cuando se construyen obras públicas estamos construyendo y prestando un servicio para las personas y cumpliendo una función pública y por lo tanto yo creo que es fundamental la regulación y el rol que ejerce el estado en esta materia hay que mirar entonces la institucionalidad y la regulación hay que estar permanentemente mirándola acomodándola en los nuevos tiempos a las nuevas formas de generar procesos productivos las nuevas formas de construir incluso así es hay que estarla revisando mejorando perfeccionando y también una cosa importante que hemos olvidado en todos estos procesos de modernización es que vamos creando nuevos organismos porque son necesarios pero no vamos eliminando otros y esto no se trata de disminuir personas sino que cambiar la forma de hacer las cosas de distribuir las funciones yo creo que requiere un esfuerzo muy importante y significativo de mirada colaborativa en el sentido de dónde tenemos que disminuir cuántos pisos en la toma de decisiones tenemos que disminuir para hacer más rápido y flexible las cosas guardando lo que yo te decía el interés público la transparencia etcétera lo cual no se compadece con tener más instituciones sino que tener menos instituciones más focalizadas y eso da agilidad flexibilidad y además acerca la obra pública a las personas porque hoy día están muy muy lejos muy lejos de las personas absolutamente la toma de decisiones está siendo es como es como un tren que le hemos ido poniendo muchos carros 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 y al final no llega nunca la carga al lugar donde tiene que llegar tu opinión María muy de acuerdo creo que tenemos un problema grande de burocracia desgraciadamente con los años esto no es un tema ni de este ni del anterior gobierno sino que con los años con el afán de hacer mejor las cosas con el afán de asegurar la probidad de asegurar el buen uso de los recursos hemos ido poniendo capas cada vez más capas a las diferentes aprobaciones y a los diferentes requisitos para aprobar y para decidir qué proyecto se hace primero qué proyecto se hace después para asignar los recursos que todo eso toma tiempo y por lo tanto ha pasado que en 10 años bueno el estudio lo dice hemos caído en la productividad en la construcción y no es casualidad en realidad en los últimos años hemos aumentado la cantidad de requisitos las mismas normas de evaluación social se han endurecido desde el año 2017 en adelante las normas realmente son mucho más exhaustivas en todos los requisitos que hay que cumplir y eso hace que las aprobaciones de los proyectos sean mucho más lentas y se gasta mucho más en etapas muy tempranas y menos en las etapas de diseño misma entonces hay para mi gusto un contrasentido en eso y hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de cambios legales el otro tema es donde están puestos los incentivos para las personas yo creo que las personas son fundamentales finalmente ¿quién gestiona un proyecto? es una normalmente es un inspector fiscal que está en el Ministerio de las Públicas en la mayoría de los casos que todos sus incentivos están puestos en que no sea perseguido por alguna falta administrativa respecto a la gestión del contrato en vez de estar los incentivos puestos además de eso por supuesto tiene que ser pro pero también tiene que tener los incentivos puestos en cumplir el plazo tener una mayor calidad pero al mismo tiempo un costo ajustado al presupuesto original si se puede y el otro tema es que no necesariamente el cambio significa una pérdida de productividad a veces los cambios son necesarios por lo tanto tenemos que tener instrumentos flexibles respecto de ese tipo de proyectos cuando tienes una incertidumbre respecto al diseño por razones propias del tipo de obra necesitas contratos más flexibles nosotros tenemos más de dos tipos de contratos cuando el estudio dice que tenemos dos tipos de contratos nosotros tenemos muchos tipos de contratos tenemos dos tipos de bases que es distinto ese es el marco general sin embargo deberíamos tener muchos más y en eso estoy de acuerdo y deberían ser mucho más flexibles los contratos con relación a lo que hoy día tenemos y en eso podemos avanzar mucho y estamos avanzando estamos avanzando en temas de expropiación estamos avanzando en temas de modificación del decreto 75 estamos avanzando en los procesos con el ministerio de desarrollo social porque son todas líneas sumamente importantes en términos de avanzar en productividad me voy a quedar me voy a quedar además con esa figura interesante Loreto que planteabas de los pisos como que es extremadamente piramidal tienes que llegar muy arriba en la toma de decisiones para temas que podrían zanjarse antes pero sumemos la conversación a Carlos Zeppelin quien ya está con nosotros lo tenemos aquí atrás nos está escuchando atentamente ¿cómo estás Carlos? bienvenido también a nuestro panel y muchas gracias por estar con nosotros entiendo que tu micrófono está desactivado si quieres allí lo activas para poder compartir también sobre esta primera pregunta es decir la importancia de la institucionalidad y la regulación como una palanca que a veces frena o que si se suelta finalmente coincide con la productividad que estamos buscando bienvenido al panel muchas gracias muy buenos días también muy buenos días a la directora Mariana y a Loreto también muy buenos días estoy desde afuera de Santiago por eso estoy en esta plataforma haciendo un poquito recorrendo nuestro territorio a ver si es fundamental yo creo que es lo que está levantando la Comisión Nacional de Productividad en el ámbito de la infraestructura pública está mostrando que un 65 y alrededor de esa cifra tiene que ver justamente con la calidad de la regulación del Estado en obras públicas es fundamental porque son son obras encargadas cuyo mandante es el Estado que tiene procesos largos tanto de diseño como de ejecución yo creo que y en materia de regulación ya también lo había advertido antes la Comisión Nacional de Productividad con la calidad un estudio que realizó el año 2016 sobre la calidad regulatoria en Chile una revisión del sector estratégico donde estaban levantados estos elementos yo creo que efectivamente hoy día hemos tenido cambios exponenciales en términos de tecnología de una serie de materia a nivel mundial que hacen necesaria una modernización de nuestros cuerpos normativos nosotros yo creo que y además la misma internalización de nuestra economía hoy día tenemos procesos abiertos organizaciones públicas internacionales hay muchas empresas internacionales participando en los procesos hoy día en Chile por lo tanto yo creo que una modernización es fundamental los puntos están levantados yo creo que hoy día hay que ponerse un poquito a la acción sabemos que efectivamente se han llevado adelante iniciativas la directora general de obras públicas en ese sentido ha tenido un liderazgo importante en la materia Loreto también cuando fue ministro de obras públicas también lo tuvo hay un avance yo creo que hoy día hay que acelerar algunos procesos basados un poquito en lo que es este estudio de la comisión que ratifica una serie de diagnósticos que habíamos tenido ya desde hace un tiempo hoy día hay que ponerse manos a la obra hay que modernizar estos procesos hoy día estamos viviendo una oportunidad importante hay 34 mil millones de dólares según la declaración del ministro puesto a disposición justamente para reactivar la economía es una cifra importante en infraestructura pública por lo tanto hoy día tenemos que hacernos cargo de los mecanismos que nos permitan llevar adelante esta iniciativa en tiempo posto y forma claro que era lo que planteaba también ayer el presidente de la cámara a ver lo que yo entiendo de tus palabras Carlos el diagnóstico ya lo tenemos probablemente lo tenemos más a cada hora a propósito de este estudio que estamos presentando pero ustedes vienen notando quienes trabajan en la industria que este es el diagnóstico y que hay elementos a mejorar veámoslo desde el punto de vista positivo y hablemos entonces de cuáles son los principales desafíos Loreto que se pueden abordar dado que el diagnóstico ya está claro y lo mismo que plantea Carlos hacer que las cosas pasen ¿dónde podrían generarse los principales cambios crees tú de manera rápida? bueno el gran cambio sería yo creo modificar en el fondo derechamente la estructura organizacional que está en torno a la infraestructura me refiero a ir a un organismo mucho más rápido eficiente la planificación y ejecución de las infraestructuras donde eliminemos estas capas y redistribuyamos eso sabemos que hoy en día dado el contexto del congreso todo es difícil sin embargo hay algunas otras cosas que sí se pueden hacer desde ya y que tienen que ver con lo que decía la directora general que tienen que ver con el perfeccionamiento de las bases de licitación que establezcan desde temprano mecanismo de modificación de los contratos frente a todos los cambios que se producen de las obras muchos de los cambios que se producen de las obras no tienen que ver solamente con el diseño sino que tienen que ver con el entorno con la ciudadanía con hacerse cargo de cuestiones que al momento de diseñarse las obras no se tuvieron a la vista y lo que sucede muchas veces es que durante la ejecución del contrato aparecen estos cambios estas presiones de modificación que son súper justificables en la mayoría de los casos y que al inspector fiscal a la autoridad le resulta muy difícil abordar y manejar hoy día y en esa lógica si tú estableces las bases de licitación mecanismos de modificación que todos los participantes de la licitación conozcan exante sepan que frente a determinados casos se va a modificar el contrato en estas y estas condiciones tú en el fondo das más competencia incentivas la competencia das reglas claras y aseguras poder hacerte cargo de esas situaciones eso por una parte otro tema que yo tengo como una desviación porque soy abogado entonces que es el tema de la solución temprana de controversia yo creo que cuando nosotros tenemos un sistema donde tenemos tantos conflictos en materia judicial como el aumento que ha habido en los últimos años en nivel de conflicto las disputas que llegan al arbitrage en el caso de concesiones o a la justicia ordinaria en el caso de los contratos tradicionales estamos con un problema es excesivo lo que veíamos recién en la presentación la litigación debe ser la herramienta de última ratio es cuando ya las partes no quieren seguir en esto y lo hemos transformado casi en un instrumento de gestión de la obra pública y bueno aquí no hay responsables no hay personas que sean malvadas de que quieran hacer esto sino que la institucionalidad las normas las reglas no están puestas como para que sea lo contrario poner a tiempo solución a los problemas y esa lógica yo creo que el programa que ha impulsado el ministerio y la directora en relación al dispute board como solución temprana yo lo ampliaría a la máxima expresión que esas decisiones fueran vinculantes que apoyen al inspector fiscal en la toma de decisiones hacerse cargo de lo que le pasa al inspector fiscal frente a estas presiones porque el inspector fiscal no es que no quiera no es que no le interese el inspector fiscal está en el terreno sabe lo que importa su decisión pero no están puestos los incentivos regulatorios en el lugar correcto y por último esto ya requiere ley pero yo creo que sería súper importante es que yo trasladaría desde ya todo el sistema de solución de controversias en los contratos de tradicionales de obras públicas que son como en lo que gran parte de la industria de la construcción chilena se dedica lo trasladaría a una solución de arbitraje al igual de concesiones arbitraje ad hoc como el sistema de concesiones si tú nombras a alguien especialmente o arbitrajes institucionales como el de la Cámara de Comercio Santiago que tiene una vasta reputación nacional e internacional u otro pero yo adelantaría en eso cuando tú te demoras en la solución de los problemas tú te demoras en el cumplimiento de la función pública que es el interés general que es hacer que esa obra se construya dentro de plazo en el mejor costo posible y que llegue a las personas cuando tú pones término anticipado en un contrato o entras a una disputa tú no estás cumpliendo la función pública entonces por eso yo creo que es súper importante modificar la regulación y eso es claramente leído creo yo por la opinión pública basta de poner el ejemplo del puente del canal de Chacao que fue lo último que pasó podemos discutir más adelante sobre eso pero como yo hago la lectura desde los medios de comunicación o desde la opinión pública que uno dice pero por qué no avanza el proyecto como las normas no estaban claras antes un segundo Mariana antes coincide Carlos con el análisis que está haciendo recién Loreto respecto de las soluciones que se pueden ir buscando no necesariamente que pasen por un proyecto de ley o por la creación de un instituto o de una entidad quiero decir o de una institucionalidad sino más bien por lo que podemos hacer hoy con las herramientas que tenemos absolutamente yo creo que hay varios procedimientos de hecho el mecanismo de la controversia que entiendo y la directora podrá corroborarlo está a punto de salir su reglamento final fue un piloto que iniciamos con el ministerio ya desde hace dos años y medio justamente con el convencimiento que es un mecanismo que podría aportar justamente a evitar el conflicto de los contratos y a solucionar y a llevar adelante yo creo que las experiencias que tuvimos hicimos el seguimiento a cuatro contratos pilotos tenemos ahí vamos a retomarse de salir te alcanzamos a perder la última parte a ver si lo puedes reiterar tú nos decías que a ver ahí me escuchas ahora sí ya no lo que te decía que este mecanismo de la revolución de la controversia absolutamente coincidió con lo que decía Loreto y es así con el MOC también el MOC ya llevamos dos años trabajando en un proyecto piloto en esta materia lo que permitió no vamos a retomar más adelante porque vamos a mejorar la comunicación con él pero hacía precisamente directora general del Ministerio de Obras Públicas Mariana Concha hacía precisamente alusión a eso la mejora del mecanismo está pronto a ver la luz es un cambio importante es un cambio muy importante como decía Carlos y lo que quedó cortado ahí es que hemos hecho durante el año pasado y parte del antepasado hicimos un piloto con cuatro contratos este año estamos ampliándolo porque esos pilotos fueron sobre el decreto 75 que trata sobre obras que son solo obras no diseño y construcción ahora lo estamos haciendo sobre el decreto 108 que es diseño y construcción pero ya tenemos antecedentes suficientes como para haber podido desarrollar esta solución reglamentaria que está lista en este momento está en proceso de revisión por parte de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y esperamos nosotros creemos que en marzo deberíamos estar entrando a la Contraloría para su tramitación ahora esto es un proceso por supuesto que hay que es largo con la Contraloría hay que irlo conversando hay que a todas las certezas de que está resguardado bien el interés fiscal etcétera pero es un es un mecanismo que para mi gusto tiene dos beneficios fantásticos el primero por supuesto es que permite que se vayan tratando cada una de estas interferencias en los contratos a tiempo y se alineen los intereses que sea un contrato colaborativo en vez de un contrato confrontacional eso es lo primero pero lo segundo que se dice pocas veces pero que es muy importante es que se da luz al contrato porque ya deja de ser un contrato entre un contratista y un inspector fiscal prácticamente ya que la mayor parte del tiempo es así sino que ya empieza a estar un tercero que es un panel donde ese tercero que es experto en construcción en diseño de construcción observa lo que está pasando y por lo tanto le da una tremenda luminosidad a esa relación entonces se lucha contra la corrupción se lucha contra la a lo mejor la falta de diligencia en atender el contrato se lucha contra propuestas que no son correctas de modificación que también es otro problema en fin es una luminosidad tremenda que se da y eso a mi me encanta o sea creo que si nosotros alineáramos la gestión de contratos hacia dar más luz más gobernanza en el fondo a todo el proceso de gestión de contratos no necesitaríamos tantos controles porque estaría auditado por toda la comunidad lo que está pasando con el contrato lo que debo entender entonces es que hay más ojos expertos mirando esto exactamente por lo tanto salimos de esta dicotomía de tener una relación única y exclusivamente entre dos personas hablaba de plazos de marzo ¿cuándo ya podría estar en funcionamiento? todo sale bien nosotros pensamos que podría estar a fin del próximo año porque estos procesos la verdad es que son largos mucha discusión con la contraloría mucha revisión modelaciones de efectos en fin eso hay que ser realista y dudo que pudiera ser antes del fin de año antes del fin de año ¿quiénes integran el panel? ¿cómo se selecciona a las personas que integran el panel? hay un procedimiento que está arreglado que tiene que ver con experiencia en cuanto a tipo de experiencia profesionales digamos que tiene que ser del mundo ya sea de la infraestructura o del mundo legal jurídico también económico se exige una cierta cantidad de experiencia específica en obra según el tipo de contrato que se va a tratar es decir cada panel es ad hoc al tipo de contrato no es como en el panel de concesiones que es un panel para todo tipo de contratos aquí se arma un panel para cada contrato en particular también puede hacerse para un grupo de contratos si son más pequeños para bajar costos esa es la figura ok volvemos entonces a más ojos mirando y saliendo de esta dicotomía que judicializa efectivamente tal como lo comentaba Loreto los procesos podríamos tener entonces una mejor gestión pero en algún momento Loreto mencionaste lo de la institucionalidad y me quiero referir ahí a parte de la presentación que se hizo de la posibilidad de que exista un ente ¿cómo imaginan ustedes ese ente dado la experiencia internacional de las presentaciones anteriores? que entiendo que eso es algo que tiene que pasar por el congreso que el agua no está en estos momentos para ese tipo de nado pero que más adelante sí podría ser si pudiéramos soñar entiendo que el estudio plantea una agencia muy similar a la que existe en Inglaterra una agencia que ha sido muy exitosa en la planificación y en el impulso del desarrollo de infraestructura tanto básicamente a través de un sistema PPT o modelo de concepciones yo creo que esa u otra puede ser una muy buena alternativa en la medida que eso supone no sumar una nueva institución a esta gran cadena que tenemos nosotros de instituciones piensa tú que para sacar adelante un contrato estoy hablando de grandes rasgos ni siquiera estoy hablando de los departamentos tú tienes el Ministerio de Desarrollo Social tienes la Contraloría General de la República tienes la Dirección de Presupuestos tienes el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio del Medio Ambiente el Consejo de Monumentos y estoy estoy así y sin pensar todo lo que tienes dentro entonces yo creo que es necesario mejorar la planificación es modernizar la ejecución el seguimiento la inversión eso supone nuevas o mejores o más modernas habilidades una agencia tiene la ventaja de que te saca del ciclo político al menos en lo que es la planificación y de verdad tú vas teniendo una planificación que sea una política de Estado y no responda a distintas visiones de los distintos gobiernos pero yo creo que eso es posible sería muy bueno en la medida que eso supone fusionar competencias no ir poniendo otro no poner otro carro a este gran tren de la infraestructura claro que va quedando como hacia atrás en parte ya lo hemos abordado Mariana pero volvemos con esto es cierto que las recomendaciones en términos de institucionalidad y regulación requieren de un esfuerzo largo aliento lo explicamos recién respecto de los procesos de cuando esto podría ver la luz pero hay otro set de iniciativas que podrían ser incorporadas en el corto plazo no solo la que comentábamos sino también otras más a las que me gustaría que te refirieras ¿cuál es el legado concreto que este gobierno quiere dejar para alinear la regulación y qué avances se podrían esperar en lo que resta sabemos que es poco pero aún queda todavía y bueno primero que todo por supuesto el mecanismo de resolución temprana controversia es un objetivo y una meta nuestra muy importante como ya lo mencioné hay otros elementos por ejemplo la mejora de todo el proceso de gestión de expropiaciones nosotros estamos en un proceso de modernización de todo el proceso de expropiaciones como bien se dijo en el estudio es uno de los factores que enlentece la gestión de proyectos y tenemos problemas de todo tipo tenemos problemas allí de registro estamos creando un registro del Ministerio de las Públicas para que exista un registro de peritos porque en realidad lo que existe hoy día no es un registro es un listado de peritos que está sumamente desactualizado un sistema nuevo de remuneración de los peritos porque no están bien alineados los intereses y los pagos al proceso de tasación un sistema distinto para fijar los costos del proceso pericial y también un procedimiento para firmar los convenios ustedes no se saben pero se pueden tanto expropiar por vía judicial como por vía convenio y eso está en la parte de convenio está poco arreglada ese es otro tema después otra cosa en la que estamos trabajando muy fuerte es justamente el que el Ministerio de Desarrollo Social acepte ciertas metodologías que tienen que ver con recoger más beneficios y así puedan ver la luz proyectos que son muy importantes para la sociedad y que hoy día no siempre logran ver la luz recibir la rentabilidad social proyectos por ejemplo de embalse multipropósito proyectos de control aluvional proyectos de ciertos tipos de sistemas de agua potable rural que son grandes y que cuesta tener la rentabilidad social otro tema que estamos trabajando también y que creemos que vamos a sacar adelante bien es la modificación del decreto 75 en varios otros aspectos donde aparece la función justamente del gerente de proyecto se cambia el rol del inspector fiscal y se agrega este rol mucho más gerencial que también va en la línea de lo que está proponiendo la comisión de productividad y varias otras modificaciones al decreto 75 que van justamente en la línea de dar más flexibilidad a los contratos hemos hablado de varios temas importantes yo creo pasamos por la posibilidad de tener paneles técnicos que hiciesen revisiones buscando herramientas para solucionar lo que tenemos hoy día y avanzar en esos desafíos sin la necesidad de hacer una modificación con un proyecto de ley o por ejemplo la propia creación de esta agencia de infraestructura que también es un buen caso como por ejemplo en Inglaterra que podría replicarse en Chile pero eso ya es de más largo aliento conversábamos en ese momento que se nos cortó esto con Mariana respecto de esto de este set de otras iniciativas que podían ayudar voy a retomar contigo Carlos Zeppelin a quien tenemos allí a distancia Carlos hemos estado hablando también de la confianza de la necesidad de recuperar las confianzas porque finalmente uno si en todos los ámbitos del país pero centrémonos ahora en la construcción en lo que pasa acá si tú ves que todo llega finalmente a la justicia los casos se judicializan también hay una cuestión de establecer confianza y probablemente eso pasa también por un diálogo más fructífero por un diseño inicial mejor y más conversado entre las partes ¿cuál es tu opinión? yo creo primero fundamentalmente todos los mecanismos contractuales se basan en la confianza aquí es un tema fundamental y efectivamente yo creo que la confianza hay que construirla no se decreta hay que generar espacios de construcción de confianza yo creo que hoy día en un mundo mucho más moderno más tecnologizado más abierto de muchas redes sociales yo creo que es fundamental la transparencia en las obras sobre todo en lo que es la inversión pública para poder retomar la confianza o sea hoy día el diálogo no es entre dos no es mandante contratista hoy día el diálogo es con la comunidad es con todo tenemos que ser capaces de generar datos abiertos tenemos que ser capaces de mostrar transparencia esa es la forma de poder volver a espacios de confianza poder generar espacios de confianza tan necesarios para el desarrollo de innovación el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo de las obras públicas en definitiva yo creo que aquí el esfuerzo que tenemos que hacer es de transparentar todos los procesos de forma de poder ir generando estos espacios de confianza y María en ese sentido los resultados del estudio nos están mostrando también que un mejor diseño tiene un impacto relevante también en términos de productividad lo hablamos mucho ayer como del diseño temprano y como las partes pueden involucrarse entonces la pregunta es que en este diseño como el MOP puede avanzar también o como están avanzando en esa línea Sí, bueno efectivamente yo coincido plenamente con el estudio mientras más alejado está el diseño de la construcción por supuesto que surgen modificaciones al entorno al terreno interferencias que no son capturadas por el diseño además van cambiando las normas del juego o sea hay cosas más exigentes por ejemplo un proyecto de hace 10 años evidentemente no se esperaba un nivel de interferencia respecto a protección de monumentos nacionales y sistemas de rescate etcétera por lo tanto tenemos que acercar el proceso en ese sentido nosotros creemos que es muy importante usar más el sistema de diseño de construcción lo que nosotros llamamos pago contra recepción que es el decreto 108 y avanzar en ese sentido con el Ministerio de Desarrollo Social para que acepte abordar más obras por ese mecanismo en este momento hoy día abordamos hospitales cárceles en general edificación pública lo que se llama edificación pública que son edificios por esa vía pero nos cuesta porque hay ciertas dudas respecto de la eficiencia cuán eficientes somos respecto de ese mecanismo y creemos que tenemos que demostrar que somos eficientes y que tiene que extenderse ese mecanismo ojalá a la gran mayoría de nuestra infraestructura es decir es mucho mejor hacer diseño construcción junto que hacer diseño primero y construcción después porque entre medio se pierden dos años de evaluación social porque tú de la evaluación social del diseño tienes que pasar a la evaluación social de la construcción o sea hay dos años entre medio que entre autorización y procesos de licitación que se pierden este es un solo diseño ese es un tema muy importante donde tenemos que avanzar estamos trabajando y creemos que vamos a tener logros importantes el otro es considerar ciertos tipos de proyectos que son necesidades básicas también tramitarlos como con una metodología que se llama diseño perdón análisis costo eficiencia que significa que el Ministerio de Servicio Social te da la autorización basado en la licitación más eficiente y no necesariamente la que es una evaluación de costo beneficio esto es bien importante porque hoy día los procesos de contratación por ejemplo los sistemas se ven enlentecidos por los temas de pasos en las etapas de diseño quisiéramos ojalá juntar los diseños y construcción de APR en uno solo y que fueran evaluados por esta metodología de costo eficiencia siempre finalmente respecto del tema de diseño mismo efectivamente como dice el estudio nosotros gastamos poco en diseño y mucho en cambio si uno mira en estudios previos que dais se repiten por ejemplo dos veces mecánicas de suelo mejor hagamos una mecánica de suelo pero bien hecha tenemos también problemas respecto de la forma en que alineamos los incentivos para la calificación de los diseños a que me refiero no existe en el fondo ningún interés de parte del inspector fiscal de calificar bien o mal a la empresa consultora ¿por qué? porque en el fondo le da lo mismo pero además porque no quiere quedarse sin consultores si califica muy mal a los consultores se va a quedar sin consultores y no tenemos tantos consultores de primeras categorías de bajas categorías tenemos muchos pero de alta categoría tenemos pocos entonces también hay un trade-off en ese sentido y eso tiene que ver con todas las barreras de entrada que hay es muy caro contratarse con el MOP tienes que tener muchas espaldas financieras tienes que presentar muchas boletas de garantía se demora mucho un capital de trabajo muy grande porque se demora mucho en cobrar al consultor entonces todos estos factores inciden finalmente en el diseño en que haya más consultores y finalmente que esos consultores hagan un buen trabajo hoy día estamos trabajando en que las calificaciones de las empresas consultoras y de los estudios cada uno se haga y se haga de forma rápida eso es un tema sumamente importante para generar buena consultoría tocaste ahí temas que son centrales Loreto teníamos la siguiente pregunta para ti las obras concesionadas han sido puestas en telas de juicio en el último tiempo especialmente a lo mejor podríamos focalizarlo en las autopistas ¿qué rol juega efectivamente la definición de la modalidad de contrato en la productividad productividad perdón final que tiene la obra? bueno la concesión yo creo que no hay no hay duda de que está en el diagnóstico en todos los diagnósticos que las obras de infraestructura que se han desarrollado a través del sistema concesiones han sido un tremendo mecanismo de desarrollo para nuestro país porque han permitido conectar han permitido tener aeropuerto en todas las regiones del país tener una ruta 5 a lo largo de nuestro país desde Puerto Montt o de Chacao a esta altura hasta la Serena Vallenar perdón hasta Caldera hoy en día etcétera tenemos una infraestructura con la que lo más probable es que no podríamos contar sin el sistema concesiones los concesiones también ha tenido el valor de aportar a la gestión de la infraestructura es decir tú cuando contratas por el sistema concesiones tú no solamente contratas la ejecución de la obra sino que la mantención en el fondo tú ves que el estándar de las carreteras concesionadas es permanente es limpio mantenido etcétera ¿cuáles son las dificultades que han habido? es que con el tiempo en el fondo la construcción está hecha y viene en el fondo tú te empiezas a preguntar el usuario se empieza a preguntar ¿por qué estoy pagando esto? la tarifa va subiendo porque así estuvo pensado en el fondo que la tarifa fuera subiendo a medida que iba aumentando el ingreso per cápita de nuestro país que no fuera muy alto al principio porque estábamos hace 30 años atrás teníamos otro ingreso per cápita y que fuera más alto y las personas dicen tengo este mismo servicio seguimos con el mismo estándar de doble vía yo quisiera tener y sigo tengo que pagar tarifa esta presión tarifaria se hace especialmente difícil en las autopistas urbanas porque en el fondo tenemos la presión de que el aumento significativo del tráfico y va a ser aún más difícil de cara a los efectos de la pandemia en el fondo nosotros vamos a estamos entrando a un periodo difícil en materia económica en Chile hay un problema donde las personas van a tener menos líquidez menos capacidad de pago me refiero para las tarifas y yo creo que eso exige adelantarnos a ese problema y en ese sentido a lo mejor debiéramos pensar en modelos de sistemas de concesiones donde las revisiones tarifarias sean más periódicas la ley de hecho lo permite en el fondo revisiones tarifarias periódicas frente a elementos y no quedarnos con un modelo tarifario que sea uno para todo el contrato es decir un modelo para 30 años 20 años yo creo que no es ya la solución yo creo que es necesario revisar eso establecer mecanismos de cambio respetando los derechos por supuesto los inversionistas porque nosotros tenemos que ser en el fondo los inversionistas son clave para el desarrollo de Chile pero yo creo que hay un espacio para mejorar eso y no solamente hay un espacio sino hay una necesidad el próximo año vamos a tener más espero más más tráfico más movilidad más movilidad pero no sé si vamos a tener más los chilenos van a tener más ingresos entonces la presión por adaptar el sistema va a ser más fuerte yo creo que es súper importante que nos adelantemos esa discusión y que no la llevemos a los tribunales porque ahí en el fondo las personas no pueden esperar que se resuelvan este tipo de cosas los tribunales una conversación que puede dar terreno a un ambiente más flexible tal como planteamos absolutamente a ir viendo y no una cuestión rígida respecto de establecer un contrato que aquí a 30 años se debe cumplir a rajatabla tal como lo estoy y además poniendo las personas en el centro yo en el fondo cuando digo las personas en el centro es que la decisión muy bien lo decía Carlos hoy día los contratos no son estado mandante tienes que tener a las personas en consideración lo que pasa con ellas frente al servicio que tú le estás prestando frente a la tarifa que tú estás cobrando y para eso tiene que ser flexible el Estado tiene que ser flexible los concesionarios y ciertamente se tienen que respetar en el fondo el marco jurídico vigente o los futuros marcos jurídicos si tienes razón a veces nos perdemos la discusión y como que el ciudadano queda totalmente al margen o fuera de este tipo de discusión Carlos preguntarte lo siguiente para ir de inmediato con las preguntas del público ¿cómo crees tú que se puede aprovechar el proceso de centralización política y administrativa que se nos avecina en el desarrollo eficiente de la infraestructura pública? yo creo que es fundamental nuestro país y es declarado por la OCDE necesita un espacio de centralización hoy día hay creados pero tenemos que ser capaces primero de transferir competencias segundo de generar una institucionalidad sólida en el marco regulatorio y sólida me refiero no solo al Ministerio de Obras Públicas yo creo que hoy día hay una serie de fondos que son con cargo al subítulo 31 que son los proyectos de inversión del presupuesto público en que hay está el Ministerio de Salud está los servicios de salud está el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o sea hay una serie de hoy día de fondos de inversión sobre la infraestructura y si no somos capaces de generar una institucionalidad y un marco regulatorio colaborativo y organizado con toda esta instancia y con todo lo que es inversión pública vamos a desaprovechar una oportunidad que yo creo que es importante hoy día hay que acercarse al territorio lo dijo Loreto también hoy día las comunidades son tales en poder avanzar y desarrollar la infraestructura necesaria y quién sabe más de lo que necesitan que cada uno de los territorios creo que hay una oportunidad importante en cámara estamos y hemos puesto a disposición poder generar una alternativa por ejemplo una es una división de estudios potente al interior de cada gobierno regional que le dé soporte a cada uno de los municipios y estoy hablando de afuera un poco de lo que es la obra pública más tradicional del ministerio de afuera estoy hablando más de los fondos nacionales de desarrollo regional que son proyectos más pequeños que los llevan los municipios pero yo creo que tienen ahí hay una así que ahí sí que hay una debilidad técnica importante en cada uno de estos estamentos por lo tanto yo creo que podemos generar alguna fortaleza en una división de infraestructura creada y así se cree por ley al interior de los gobiernos regionales que pueda dar soporte técnico y capacidades a todos los municipios del país para poder desarrollar la infraestructura yo creo que a partir de lo que es hoy día lo que podemos generar como una nueva institucionalidad en materia de contratación de obra pública podemos fundirlo yo creo que hoy día es importante tenemos un fondo COVID que es un fondo de 12 mil millones de dólares en que podríamos hacer un pilotaje con eso hoy día hay un seguimiento por parte del parlamento sobre esos fondos y que tienen también que tener muchas medidas medioambientales yo creo que hoy día podríamos generar algún piloto con eso para probar una nueva institucionalidad que es recoger las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Productividad y después ir implementándolas rápidamente así como lo hicimos con el mecanismo de la controversia que ha sido yo creo que fue una experiencia exitosa poder generar este pilotaje y que hoy día está a las puertas de un reglamento ok tenemos tres preguntas y ya estamos prácticamente cerrando nuestro panel pero algunas relacionadas con lo que tú decías recién dicen cuando hablamos de productividad no solo podemos no solo debemos hablar del proceso de construcción sino también que todo pasa por los permisos de obras municipales que normalmente son muy extensos y sin mucha tecnología ni transparencia tampoco en el proceso Mariana en el estudio se revisa cómo digitalizar y acelerar esta fase del proceso si se revisa y ustedes lo pueden revisar también allí en el sitio web del estudio ¿existen soluciones rápidas a implementar en los municipios? tomándonos de las palabras de Carlos ¿te gustaría acotar algo ahí? Sí bueno estamos todos esperando el libro de obra digital para la DOM la Dirección de Obras Municipales es una iniciativa que está desarrollando el Ministerio de Vivienda en conjunto con el Instituto de la Construcción nosotros formamos parte del Instituto de la Construcción como Ministerio de Obras Públicas y esperamos que prontamente entre en explotación este mecanismo que es una plataforma que permite el trámite en línea de todos los permisos de edificación realmente eso va a ser una revolución en términos de transparencia de todo el proceso y de velocidad por supuesto de análisis de datos en fin tiene un potencial tremendo y bueno esperamos que prontamente se ponga a disposición de todos nosotros ese sistema yo creo que a partir de esa plataforma va a salir mucha información para mejorar los procesos de tramitación de los permisos de obras y también mejoras normativas respecto a la ordenanza general de urbanismo y construcción que también está siendo modificada en este momento por el Ministerio de Vivienda y nosotros también como Ministerio de Obras Públicas estamos participando en ello hemos visto casos exitosos en ese sentido la tecnología existe el proceso existe se trabaja hace tiempo es decir es cosa de implementarlo Loreto pregunta lo siguiente lo hemos hablado pero para ir finalizando ya ¿cómo se podría cambiar el modelo contractual para relacionar la etapa del diseño y construcción siendo que generalmente hay un contrato para cada etapa ¿cómo podría implementar un enfoque integrado en el modelo contractual todo lo anterior ligado a políticas públicas? Bueno yo creo que como lo decía anteriormente la directora unir más el diseño a la construcción y es muy importante cuando tú defines ese tipo de contratos también dejar espacio a cambiar la forma de fiscalización porque cuando tú dejas el diseño a la construcción tú tienes que cambiar la orientación tú tienes que ir a la fiscalización por estándar y no al cómo hace la obra tú tienes que partir del supuesto que las personas las empresas que en el fondo califican para una determinada obra tienen la experiencia y la capacidad y por lo tanto tú tienes que ir al resultado de su gestión y no intervenir en el proceso mismo cuando se producen esas intervenciones y esas interferencias donde se empiezan a generar los conflictos y se empiezan a dividir la responsabilidad en una forma que no es muy eficiente yo creo que es un camino muy 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 importante así se hace en la mayor parte del mundo las grandes obras del mundo son diseño y construcción y yo creo que en Chile no es necesario que una ley para eso basta que el Ministerio de Desarrollo Social finalmente modernice su capacidad de evaluación y en esto me quiero detener un punto súper importante nosotros tuvimos una crisis social súper importante súper que ha causado mucho dolor en nuestro país y gran parte de esa crisis porque las personas sienten que no tienen a su disposición lo que necesitan para tener una vida buena sana y con lo que decía la directora anteriormente que el Ministerio de Desarrollo Social para la evaluación de agua potable rural tú le estás diciendo a una persona sabe que más usted como vive en tal lugar no tiene derecho a tener agua en su casa está condenado entonces yo creo que hay estándares mínimos mínimos de infraestructura y el país debe tener agua potable en sus casas camino a determinados estándares y partir de ahí y no hacer una evaluación caso a caso tan focalizada en esos casos yo creo que eso nos ha jugado en contra en Chile es cierto y eso ha destruido también parte de la confianza que es la crisis por la cual atravesamos el olvido así es porque esa es la sensación y además es legítima porque es una realidad sensación de olvido vamos a ir cerrando sí les doy 30 segundos a cada uno de ustedes Carlos partiendo por ti para que pueda redondear la jornada de hoy bueno muchas gracias yo creo que hoy día lo que podemos hacer y tenemos la oportunidad nosotros podemos nos ofrecemos para poder hacer un pilotaje con el fondo COVID de 12 mil millones de dólares en función del parlamento para poder llevar adelante esta iniciativa yo creo que hoy día es fundamental poder como dijo el presidente también y como estamos buscando como cámara llevar a la acción esto hacer que las cosas pasen hoy día podemos hay varios mecanismos que podemos implementar hay varias soluciones que podemos adoptar rápidamente muchísimas gracias Carlos Loreto bueno yo creo que es fundamental que todos pensemos que cada vez que se dice que no se puede hacer algo estamos dejando a una persona sin que se satisfaga su necesidad básica y a eso deberíamos estar todos convocados Mariana creo que tenemos que avanzar en la confianza me encanta lo que decía Carlos también lo que decía Loreto que tenemos que hacer que la gente confíe más en nosotros y que nosotros confiemos más en nosotros en las capacidades que tenemos y eso yo creo que se logra a través de la transparencia tenemos que avanzar mucho más en transparencia exponer todo y hacer procesos colaborativos y trabajar entonces en eso ha sido súper interesante el panel muchas gracias Carlos te tuvimos a la distancia pero tuvimos aquí también una conversación femenina entre medio que se nos pegó este corte que también estuvo muy interesante así que agradecerle a Carlos a Loreto y a Mariana muchas gracias y más gracias a todos ustedes porque esta ha sido una interesante conversación con esto ya estamos dando por finalizado la jornada de hoy a nombre de la Cámara Estilena de la Construcción junto con la Comisión Nacional de Productividad y también Matrix Consulting les quiero agradecer haber hecho posible esto al igual que agradecer a nuestro Media Partner que es el diario financiero los quiero dejar invitados vamos a todos ustedes a revisar el material que va quedando allí disponible así que si se perdieron el capítulo ayer lo pueden ver en la página web semana de la productividad punto CL y les pedimos también algunos segunditos de su tiempo para contestar la encuesta y así evaluar si es que estamos haciendo lo correcto y si las temáticas que les llevamos a ustedes son efectivamente las más relevantes y las que los están motivando en estos momentos nos encontramos nuevamente mañana a las 9 a través de de la Cámara Chile en la Construcción punto CL Slash TV bueno lo pueden ver a través del sitio y la temática va a ser una de las temáticas que surgió como más potente en el primer encuentro que tuvimos ayer que es el capital humano que finalmente ahí está la base es decir desde allí surge todo y la importancia de las personas su capacitación el mejoramiento de los procesos el mejoramiento de su propia calidad de vida tal como ya lo decían aquí nuestros panelistas muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos que tengan un excelente día y recuerden entonces revisar la información nos encontramos mañana a las 9 nuevamente mil disculpas la tecnología no siempre no siempre está del lado de nosotros que estén bien chao gracias 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 a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.